Hola botineros, ¿cómo están? Racing es el nuevo campeón de la Supercopa Internacional que se disputó en Emiratos Árabes. Al igual que a finales de 2022 en el Trofeo de Campeones, la Academia volvió a vencer a Boca y se quedó con otra Copa Nacional para su vitrina. Fue victoria por 2-1. El partido estaba 1-0 a favor del Zeneise tras un golazo de Facundo Roncaglia a los 17 minutos del primer tiempo, pero los de Fernando Gago reaccionaron rápido y a los 20 de la mano de Carbonero pusieron el 1-1. Ya sobre el final del partido, Rapalini dio un polémico penal a los de Gago que Gonzalo Piovi cambió por gol a los 52 minutos que sirvió para consagrarse. El equipo de Avellaneda terminó el 2022 ganando un título a los de Ibarra y empezaron en 2023 haciendo lo mismo. Este es el segundo título para Gago como DT de Racing. El minuto minuto de los mejores partidos de este fin de semana los podés seguir en la app de OneFootball. Solo tenés que descargarla, instalarla y ir a la sección de partidos para buscar tus competencias y equipos preferidos. Por ejemplo, podemos ver lo de la Premia, en donde habrá acción este sábado a la mañana y también al mediodía. Y más tarde también podés seguir la acción de la Serie A y de la Liga de España. Y por la noche juegas a Lorenzo Antetanubio, un amistoso. En OneFootball, si activas notificaciones, también vas a poder recibir noticias al instante. Y además hay mucho contenido multimedia. Incluso hasta podés ver fútbol en vivo. Descarate OneFootball con el link que está en la descripción o usa el código QR que aparece en pantalla. Probala. Por supuesto que el penal cobrado fue motivo de mucha polémica y discusión en redes sociales y fue comparado con el mismo penal que no fue sancionado por el árbitro Rapalini también en un Boca Racing del año pasado. Aquí abro el debate porque seguramente tu opinión vale más que la mía. ¿Qué opinas al respecto? ¿Quieren perjudicar a Boca? ¿Tiene que ver con que Víctor Blanco casi metió por la ventana hasta final? Deja tu comentario ahí debajo. Hugo Ibarra recibió muchas críticas en redes sociales por su planteo frente a Racing y muchos creen que no debe ser el DT de Boca. Además, no gustó para nada su reacción tras recibir la medalla del segundo puesto, ya que ni bien se la dieron, se la sacó, saludó al chiquitapia y siguió su camino. Y el entrenador del San Eise no se quedó para nada contento con el arbitraje de Rapalini. Debería usar el mismo criterio. A nosotros nos dirigió en la cancha de Racing y no utilizó el mismo criterio para este partido, sentenció. Ibarra explicó por qué Rossi no juega más en Boca. Un equipo de Brasil comunicó un precontrato con Rossi y yo decidí que solo contaré con jugadores comprometidos. Y el árbitro del encuentro comentó por qué no fue al VAR para revisar la jugada. El VAR me ratificó la decisión. Somos un equipo y todos coincidimos, explicó. Fernando Gago habló sobre el penal polémico que le dieron a su equipo. Me dijeron que fue penal, pero todavía no la vi, dijo en conferencia. Además, Pintita no quiso confirmar a Paolo Guerrero como refuerzo. Todavía no está confirmado. No está con nosotros, así que no me corresponde hablar. Alan Rodríguez es nuevo refuerzo de Rosario Central. El canalla compró en 750 mil dólares el 50% del pase a Cerro Porteño. Tendrá un contrato hasta 2025. En las últimas horas circularon rumores de que Héctor David Martínez iba a hacer refuerzo de Cerro Porteño a préstamo, pero sus agentes lo desmintieron. Además, el millonario habría rechazado una oferta que llegó de España del Rayo Vallecano. La Juventus de Di María y Paredes recibió una durísima sanción por irregularidades en el traspaso de jugadores. Le restarán 15 puntos, quedarán en la posición número 11 de la Serie A y están lejos de la clasificación a Copas Europeas. Enzo Díaz firmó su contrato con River hasta diciembre de 2025 con una cláusula de salida de 15 millones de dólares y es el tercer refuerzo de Demichelis. El lateral derecho ya se entrenó junto a sus nuevos compañeros. Después de quedar libre de Central Córdoba de Santiago del Estero, el ex Boca Claudio Riaño seguirá su carrera en el ascenso. Será refuerzo de Ferro. Atención, porque a la historia de Agustín Rossi con Boca le quedaban más capítulos. El arquero no jugó en la finalísima ante Racing porque Hugo Ibarra decidió que no va a tenerlo más en cuenta. Pero pospartido, Rossi apareció con una jugosa oferta al Nácer de Arabia Saudita. ¿En qué consiste? En un préstamo por 6 meses a cambio de 1 millón y medio de dólares. El arquero ya le habría dado el ok al equipo de Cristiano Ronaldo y el Piti Martínez, que está buscando un portero para reemplazar al lesionado David Ospina. Y el Zeneise también está mirando la propuesta con buenos ojos, ya que 1 millón y medio de dólares por apenas 6 meses es mucho dinero. De lo contrario, el arquero va a quedar colgado por 6 meses y luego se va gratis al Flamengo. Y esta propuesta también es muy superadora a la de Flamengo, que pensaba ofertar 300 mil dólares por llevarse al 1 en enero y no en junio cuando se va gratis. Rossi se subió al avión junto a sus compañeros y el plantel de Racing, pero podría llegar a bajarse en Madrid y volverse otra vez a Medio Oriente para sumarse a su nuevo club. ¿De qué depende todo esto? De que Riquelme y el Consejo de Fútbol den el ok. A priori parece que ambos ganan. Boca se queda con dinero y Rossi no queda colgado. Pero para vos, ¿quién haría un mejor negocio? Deja tu comentario ahí debajo. Según la información del periodista César Luis Merlo, Salomón Rondón ya firmó su contrato con River hasta finales de 2024. Lo hizo desde Europa y antes de viajar a Argentina porque este vínculo está a la espera de lo que pasará con la revisión médica, que finalmente el venezolano se hará en España y no al llegar a Argentina. Si todo sale bien, sí viajará a nuestro país la semana que viene. Entre News y Boca hay charlas avanzadas para que Esteban Rolón se sume al equipo de Rosario. Y es que Gabriel Heinz se lo pidió especialmente porque lo conoce de su paso por Argentinos Juniors. Se negocia un préstamo sin cargo por un año y sin opción de compra. Después de tantos idas y vueltas, negociaciones y llamados de Pep Guardiola, finalmente Máximo Perrone va a pasar al Manchester City. El delantero ya firmó su vínculo hasta mediados de 2028. La transferencia se concretará en más de 9 millones de euros. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.